Hola, muy buenos días. Estamos con ustedes recordándoles los estudios importantes del embarazo. Tenemos tres. El primero es el estudio del primer trimestre que nos va a servir para detección de problemas cromosómicos. El segundo es el estudio morfológico que nos va a servir para detección de problemas anatómicos. Y el tercero es la queocardiografía fetal que nos va a servir para detección de problemas cardiológicos del bebé. En esta ocasión tenemos el agrado y el placer de una pareja que nos permitió grabar su estudio del screening del primer trimestre, es decir, el screening para detección de problemas cromosómicos. Este estudio se realiza entre la semana 11 y 13 del embarazo. Es un estudio muy simple, que no es invasivo, que se va a realizar con ultrasonido, con unas medidas que en este estudio vamos a irles explicando y con una muestra de la sangre materna. Esos dos resultados los vamos a integrar en un programa y con ello podemos detectar hasta el 90% de los bebitos que pudieran tener algún problema cromosómico. Hablamos del síndrome de Down porque es el más común, es el más frecuente, pero aplica también a más problemas cromosómicos. Nos han estado preguntando mucho en YouTube muchas parejas que tienen las dudas si el ultrasonido de ecografía es peligroso para el embarazo o que cuántas se pueden hacer a lo largo del embarazo. Actualmente se ha demostrado que la ecografía no representa ningún riesgo para el embarazo. Incluso nosotros realizamos la ecografía desde que la mujer se sepa embarazada. Acudiendo a su primer consulta obstétrica con una prueba de embarazo positivo, pues la única forma de saber si hay embarazo o no es con ecografía y estamos hablando de la semana 5. Nosotros a partir de ahí, en todas las citas, hacemos ecografía porque es la única forma de saber cómo va el desarrollo y el crecimiento y estar 100% seguro de que el desarrollo de su bebito sea el adecuado. Entonces no se preocupen, no representa ningún riesgo para el bebé y si no hay un número, el límite de ecografías durante el embarazo. Vamos a ver cómo anda acomodado aquí tu bebé. Ahorita lo vamos a ir poniendo aquí. Y aquí lo vamos a ir viendo. Esta es la cabeza de tu bebé, que está hacia abajo y hacia arriba están las pompis. Esto que se mueve aquí es el corazoncito de tu bebé. Ahorita hago una pequeña presión aquí abajo, que es para ver la salida. Sobre todo de los coliquitos, para lo que estaba del abdomen, revisar que no está abierto el cuello. Está cerrado, todo lo que es negro en transunido es agua. Aquí está sube. Aquí lo vamos a ver mejor. ¿Ven así como de perfil? Sí. ¿Ven? Incluso está aquí moviendo la boca. Sí. Estos son movimientos de ilusión, es muy bueno verlo ahorita. Su corazón, que lo vamos a escuchar, es este. En este. Está bien con la boca. Va con buen ritmo, va deprisa, va fuerte, así como tiene que ir. Aquí lleva una frecuencia cardíaca de 147. Lo normal es entre 120 y 160. A partir de ahora es la que está perfecta. Lo ven así de perfil. Vamos a ver aquí un puntito que brilla. Este es muy importante ver ese hueso nasal. Lo que es importante. Han visto un bebito con síndrome, están chatitos. Tarda más tiempo en nosificarse el hueso nasal. Entonces ahora llevo el hueso nasal. No descarta síndrome de edad, pero es un signo bueno. Entonces por eso es importante ver el hueso nasal. Ya empezó a moverse. También es muy importante ver que se mueva. ¿Cómo se mueve? Sí. Que mueve todo su cuerpo, que mueve sus brazos, que mueve sus piernas. Eso es importante ver. Porque hay enfermedades un salto de tiempo rígido. Entonces si se mueve, se descarta ese tipo de enfermedades. ¿Ok? Empezamos viendo aquí la cabecita. En el troncero. Nada, no pasa nada. Aquí está abriendo la boca. Ya. Esta es la cabecita así, que está por arriba. Empezamos a ver los huesos del cráneo, que se van cerrando y desificando. La línea que divida, se ven los huesos mitales. Y a los lados se ven estas franjas grises, que son los huesos por rígidos, que ahorita ocupan casi la tepedía de la cabeza. Importante ver que mayaquistas, que se mueve, se ve normal. Y aquí medimos su cabecita, que va de una sien a la otra. DBP 21.5. Perfecto. Corresponde a Monique. Aquí vamos a medir el cráneo. Empezamos midiendo de la cabeza a las copias. El SN 69.3, casi 7 centímetros, corresponde para 3 sesenas con 1. Su columna, mira ahí también empiezan los huesitos, aunque estrictamente la columna se termina de cerrar, o se ve bien cerradita a partir de la semana 15. Este es el fruto negro de aquí, es el estómago, que también eso va a ser importante perro rellenico, porque nos va a decir que el líquido que traga pasa haciendo una dificultad hasta el estómago, y aquí se ve el rellenito del estómago. Bien. Un brazo aquí. Empezamos a ver la humanita. Estas son las huellitas de los dedos. Ahorita vemos las huellitas de los dedos. En la semana 20, cuando hacemos el morfológico, les veo las falanjes de cada dedo. Pues mira, viene del hombro al codo, del hueso del brazo, del codo a la muñeca, y de la muñeca aquí, y la mano. Este es el huesito del brazo, el húmero, del hombro hacia el codo. Húmero 9.5. Muy bien. Ya que llegamos a la pelvis, y aquí están los huesitos de la pierna. Si se estén enfermos, es que están con las piernas así flexionadas, nubladitas. Luego la rodilla, y luego baja. Y está así como chiquito. Este ya lo empiezas a estirar. Están aquí las rodillas, las rodillas, y luego hacen a los pies. Están así flexionadas las dos. ¿Se quiere estirar el cabello? Sí. Ahorita todavía caben. Ya más adelante. Y aquí medimos el huesito de la pierna, el fémur. Fémur 9.8, tiene una buena relación con su brazo, que es normal, de uno a uno. De lo que más importa en este ultrasonido, es la translucencia nucal. Es el gordito que tenemos aquí atrás. En los bebitos con problemas cromosómicos, se ha visto que esto lo tienen muy gordito. Nada más que, pues ahí sí necesito que copen un poco más tu bebé, para que se quite de esa posición. Te voy a mover tantito. ¿Eh? Mira. Vamos a hacernos la tabla. Lo único que hacemos es generar regulaciones para ver si se mueve. Aquí la manita y los deditos. Y aquí al lado de los deditos. Mira. Ella está moviendo súper. Esta tipita que se ve aquí, es el cordón umbilical. Si le pongo colores, aquí se va a pintar. Es este que queda aquí. Y esta es la circulación del bebé. Nada más que este lo muevo tantito para poder mirar hacia el lado. Mira. Aquí se ve el hueso nasal, maxilar superior, boca, maxilar inferior y mira los deditos de la mano. Un, dos, tres, cuatro. Son los cuatro estos del frente y al jugar acá, cinco. ¿Eh? Sí. Y la otra la tiene aquí pegadita. Sí. Aquí a la cabeza. Y cuando aquí viene. Entonces esta otra mano. Aquí también se empieza a la vez. El pulgar. Y nosotros estamos poniendo dos acá. Entonces cuatro y el pulgar cinco. Y en la semana veinte le venían los tamaños de cada mano. para seguir viendo la circulación. importante de ver porque cuando está alterado se relaciona principalmente con problemas cardíacos y con problemas que están en vez de ductos venoso 1.69 no estoy esperando que se mueva para poder medir la producencia en la barriguita que se va viendo bien cerradita el problema se ve muy bien en un buen tamaño este es el espacio que vamos a medir y aquí está el espacio de la producencia en la entrada lo tiene muy delgadita que eso es bueno cuando nos preocupa cuando este espacio de aquí es mayor de 3 milímetros y tiene 1.2 entonces no llegamos de la mitad estamos hablando de algo siempre lo trato de medir un par de veces para mandar la mayor medida 1.1 dejamos la mayor medida que es 1.2 normal es una visita que se ve bonita su nariz si está moviéndose los brazos todo se ve perfecto a ustedes les gustaría saber que puede ser uno si yo ahorita ahorita se llama tuberculo genital porque niños y niñas son iguales hasta la semana 15 a partir de la semana 15 se diferencia y ya les puedo dar el 100% cuando yo lo asumio hoy les podría dar el 70% si ustedes quisieran sería 70% no sería 100% quieren que les diga que pudiera ser o no si no no pues claro que sea 100% también uno quiere uno y otro quiere otra otra ahora salió un dilema por eso digo por eso digo por eso digo ¿y qué se vive? sería 70% ¿vale? 1% ¿quieren que les diga o no lo digo? no lo escucharé no voy a escuchar no voy a escuchar ahorita a ver ok a ver les voy a ir explicando un poco esta es la cabeza la barriga y el corazón y acá las pocas ok y aquí se va a ver se empieza a ver aquí como un piquito ¿vale? ese es el tubérculo genital se llama así por lo que les explicaba niños y niñas son iguales hasta la semana 15 ahorita la diferencia entre niños y niñas es la posición de este tubérculo genital normalmente las niñas va acostadito que los niños va paradito ok y entonces ahorita no sé ah tú que eres niño ahorita les digo nada más que se acomode bien ya le he estado viendo pero déjame ya empezó a moverse ya no fue muy quieto porque en el pasado era una cosa no, pues mira fue muy quieto no ha parado de moverse no ha parado de moverse no ha parado de moverse está perfecto ya no ha parado de moverse ya no ha parado de moverse y los pies de acá acá sus piernas y acá sus manos abajo uniendo completamente Ese es el de pulperita, esa es la rueda de reina que se ve, ok, aquí lo puse, yo lo giré un poquito para verlo con la espalda y ver si me cabe más fácil con el automógenico. Pero es que mira, no tienen las piernas aquí flexionadas y luego las piernas. Este es el musgo y aquí viene la rodilla y luego ya lo pierdo, o sea, está así. Esto va a ser caso de papá que no se quiera verlo. Lo más importante de este ultrasonido es lo que hemos visto. Va creciendo de acuerdo con el tiempo de embarazo. No veo signos indirectos de problemas cromosómicos. La anatomía gruesa que puedo ver ahorita se ve normal. La anatomía fina la vemos en la semana recta. Con el público transunido les puedo dar 60% de que su bebé está salida. Y veis que está muy bien. Ya no más esperamos la muestra de sangre. Es que lo tenía. Brinco. Brinco. Aquí está el público. No, no quiero confirmar. ¿Para dónde va? Es que me dio una imagen del mismo musgo. El 60% de la ojo. Y luego aquí. OK. Un poquito más. Un poquito más. ¿No. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. El 70%, ¿ok? Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Entonces, en mi length, un poco más. Un poquito más. Un poquito más. He tratado de la pieza de sus dos piernas, esta es una y esta es la otra, para que funcione el brazo. Me da la impresión que se puede ser un niño, 70%, recomiendo no comprar cosas, no decirlo a toda la familia. No, no, a nadie, es secreto, todos tienen una apuesta. Aquí viene, es que es este, este es el tuve, pero en un punto se vio así como hacia arriba, ¿ven? Pero esto no es una regla, o sea, todavía no es una ley, por eso no lo puedo dar, sí. Pero el próximo mes es 100%, ¿vale? Ok. Pues todo perfecto con su bebé, lo importante es que salió muy bien, no hay desprendimientos, no hay hematomas. Segura duda. Hola. Todo el bebé bien cerrado, ahorita no se ve nada de... No me importa, ¿sabes por acá? ¿Se ve bien? Todo se ve perfecto, y acá fue completamente cerrado, ¿vale? Ok, ¿me marcaron como un piste o un mago? Ok. ¿Este de aquí? ¿Este de aquí? Sí, pero no, este es de la membrana. Ok. Esta se va a delir y se va a quitar. Ah, perfecto. Este de aquí. Es de la membrana. Pero no es hematomas, no es desprendimiento, no es nada. ¿Vale? Me pruebo, mamá. Esa su bebé. ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias por ver! Gracias.